Pero si siente de la patria el grito, todo lo deja, todo lo quema. Bueno, realmente uno siente indignación. Siente indignación por muchas cosas. Primero, por llamarle marcha cívica. Y eso es algo que ya venía anunciándose hacía tiempo. Porque, ¿qué cosa es una marcha cívica? Atacar un país, no tener en cuenta la creencia del resto de los ciudadanos. Segundo, de que fue evidente que es una marcha que no nace de la población cubana. Sabemos que Estados Unidos quiere destruir este país. Pero saber también que personas que se anuncian como creadores, que deben tener un grado de sensibilidad ante los hechos que atacan a su soberanía, oír que se prestan a estar mezclados con lo peor de la contrarrevolución para crear el caos en el país, yo creo que hay que levantarse y denunciarlo, pero con toda la fuerza que seamos capaces. Ese es su lema, su religión.